Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos dividir la tarifa del Uber con amigos. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Uber en nuestro dispositivo. De continuación lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro biencio, pulsamos aquí la barra de búsqueda y ponemos tanto dónde nos recoge como el destino de nuestro biencio. Seguidamente, aquí como sabéis, tenemos que seleccionar la idea que más nos guste. Por ejemplo, si estamos con más de cuatro amigos, lo que tenemos que hacer es pulsar en la XL, que es la van. Y a continuación ya seleccionáis el coche en concreto y viene el conductor y hace el trayecto. Ahora, si queréis dividir la tarifa, es muy sencillo. Una vez que la seleccionéis y ya esté el viaje en pulso, es decir, esté llegando el conductor, ya esté confirmado, os aparecerá una opción que es la que así, que dice conduciendo o viajando con alguien y dividir la tarifa, que es el botón azul que aparece. Simplemente le dais y ahí ya podéis seleccionar vuestros amigos para dividir la tarifa y pagarla entre todos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!